Para el punto crespo lineal siempre hay que hacerle una primera lazada, no antes de que hagan nada, se empieza con una lazada y luego recién empiezan a hacer una especie de cadena, aquí, le puso esto y paso todo, acá está, miren, la forma de la cadenita. Y de nuevo, primero es una lazada, a diferencia del cadena, en el cadena entramos justo acá, no en el mismo huequito, por el centro del circulito que se formó y avanzamos, pero en el crespo no entramos por dentro, sino que damos una lazada, entramos afuera y recién acá avanzamos, opuesta y sacala. Y acá también quiero hacerlos más o menos pequeños, no quiero hacerlos muy largos, ni muy separados, ni abiertos, de nuevo, siempre empiezo con una lazada, avanzo, la lazada, le ajusto y falo todo y ahí se va cerrando el circulito que ya es la especie de cadena, ¿no? Entonces, el punto crespo es súper bonito, y como les digo, tiene bastante volumen, bastante textura. A ver, voy a acercarlo un poquitito más para que se vea más en detalle. A ver, se puede ver acá que tiene como un nudito y una cadena, un nudito entre eslabón y eslabón hay una especie de nudito, y luego viene el eslabón, ¿no? Es el circulito y de nuevo un nudito y la cadena, ¿no? Y es que estamos haciendo el punto crespo es la combinación de punto francés con punto cadena, ¿no? Estos dos puntos que son súper básicos, que yo creo que la mayoría los conoce, pero si se mezclan de la forma adecuada, nace el punto crespo que es súper bonito, ¿no? Y no es que hagas, primero hago un punto francés y luego hago el punto cadena, sino que hay que mezclarlos, los dos, ¿no? Es una fusión de ambos. Por ejemplo, acá hago como cuando hago punto francés, dándole lazada, entro, y en lugar de pasarlo todo, porque si lo paso todo, estoy haciendo solo un punto francés. Pero acá avanzo, ya como para hacer una cadenita, y se forma el punto súper bonito. Entonces es, primero, una especie de francés, pero no lo terminas de pasar, sino que avanzas y empiezas a hacer tu punto cadena. Y hay que, este punto crespo, hay que hacerlo bien pegadito, puntada tras puntada, ¿no? Porque si, por ejemplo, en este momento, cuando estoy haciendo la lazada, si yo no me pego bien, ¿podemos acercarlo un poco más? ¿Esto es un? Ok, ahí, ahí, ahí. A ver, miren lo que les decía, si yo, al momento que hago es mi lazada, no me pego acá un montón a la última puntada, y más bien lo que hago es avanzar y dejar ese espacio largo. Voy a hacerlo ya, para que vean cómo queda. Ya se desvirtúa un poco el punto, miren. Dándole un salto largo, ¿ven lo que pasó acá? Ahora, como que le di un salto muy largo y ya se separó, ¿no? Se rompió toda esta cadenita bonita que estaba quedando. Esto, ¿no? Doy mi lazada y en lugar de pegarme un montón a la última puntada, me separo y luego avanzo chiquito. Y aquí estoy haciendo otra variante, pues no es otra cosa, ya otro efecto del punto. Entonces, depende de lo que quieran lograr, ¿no? Si de repente les gusta esta forma de trabajar este punto crespo, puede ser, ¿no? Dependiendo de qué están bordando, qué efecto quieren lograr. Que no se ve mal, de hecho. Eso es bonito. Pero, por ejemplo, yo acá quería lograr esto, ¿no? Un efecto continuo y largo y todo bien pegadito para lograr esa textura y el volumen que me da este punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!